El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a platicar de asuntos importantes, lo que hace una asociación de banqueros, digamos, que sin fines de lucro está trabajando también por sacar a México adelante. Se trata de Fundación Quiera, asociación civil, y está con nosotros Carmela Pírez Carbó, directora ejecutiva de Fundación Quiera. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, Tere, ¿tú cómo estás? Buenos días. Buenos días, me da mucho gusto tenerte nuevamente con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Para este 2014, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son sus planes? Muchas gracias, primero, por darnos la oportunidad de compartir con tu audiencia que Fundación Quiera lleva 20 años trabajando y sumando esfuerzos para transformar la vida de miles de niños y jóvenes. Como sabes, nosotros trabajamos para facilitar el desarrollo integral de niños y jóvenes que están en situación o en riesgo de calle y o trabajadores. Entonces, es una población muy importante por la cual hay que hacer mucho. En estos últimos 20 años hemos invertido más de 225 millones en beneficio de 198.770 jóvenes. Madre santa, a ver otra vez va de nuevo la cifra. Hemos invertido más de 225 millones de pesos en estos últimos 20 años y beneficiado de manera directa a 198.770 personas, niños, jóvenes y sus familias. Muy bien, ¿y cómo han logrado estirar ese dinero? Tan solo el Teletón, por ejemplo, consigue esa misma cantidad en 25 horas continuas. Sí, bueno, nosotros trabajamos sumando esfuerzos, trabajamos con una red de instituciones que llamamos Instituciones Amigas de Quiera. Son en este momento 84 instituciones amigas de Quiera en 17 estados de la República. Entonces, estamos sumando esfuerzos con nuestros aliados, que por supuesto son los bancos afiliados a la Asociación de Bancos de México. ¿Cuántos son los bancos? Pues todos los bancos que participan en la AVEM, que son 45 en este momento. 45 bancos. Exactamente. ¿Y las instituciones aliadas de qué índole son? Pues tenemos organizaciones que trabajan con niños y jóvenes en situación o riesgo de calle, pero pueden ser centros de día, centros comunitarios, un albergue. No es que tengamos únicamente una orientación, sino que nosotros trabajamos con nuestras cuatro líneas estratégicas para atender a esta población desde diferentes perspectivas, justamente para la atención de nuestro modelo integral. Entonces, ¿quieres mencionar algunas? Son no lucrativas, ¿no? Sí, todas. De las 84 aliadas. Sí, bueno, son, por supuesto, no lucrativas. Bueno, muchísimas. Bueno, puedo mencionar a Paco, a Casa Alianza, a Fundación Pro Niños de la Calle, a Étnica, Villas Asistenciales en Monterrey. O sea, tenemos 84, no, no, en este momento no tengo el nombre de todas presente. ¿Y la tarea concreta que realizan? Mira, nosotros trabajamos con cuatro líneas estratégicas, que es fortalecimiento institucional, educación, salud mental y vida independiente. Y de esta manera, cómo estamos dando la atención integral para al final lograr la reinserción social y productiva completa de estos niños y jóvenes. En el área de fortalecimiento institucional, que es nuestro pilar inicial y el principal, estamos financiando a las organizaciones con proyectos que las apoyen a tener una mejor estructura organizacional, a tener sistematizado su modelo de atención, inclusive a publicarlo para compartir mejores prácticas. La idea es que sean organizaciones que estén lo suficientemente fuertes para dar una mejor atención a su población. En el programa de educación tenemos, bueno, becas educativas. En este momento estamos apoyando 803 niños y jóvenes con una beca educativa mensual, que se les da los 12 meses del año. Y la idea es... ¿De cuánto es el... 800 pesos al mes, que lo recibe cada uno de los jóvenes para sus gastos escolares de manutención útiles. Y también financiamos proyectos a las organizaciones para capacitar a los educadores y para así fortalecer la atención escolar, reducir el rezago que tienen estos chiquillos y prevenir la deserción, que eso es muy importante. Por salud mental, que es nuestra tercera línea estratégica, allí estamos trabajando para atender la salud emocional de esta población beneficiada y también de quienes trabajan con ellos. Todos tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, a resolverlas, y además chicos en abandono social se han enfrentado a situaciones muy complejas. Entonces, con más razón. Entonces, queremos ir sembrando en un campo fértil. Entonces, les estamos dando la educación, tenemos que apoyarlos en su salud emocional, por supuesto, para que pasen a la última etapa, que es el área de vida independiente, en donde estamos trabajando con los jóvenes que están terminando bachillerato, una carrera técnica o la universidad, y les damos un curso de, digamos, son sesiones de coaching individuales, de marketing profesional, para capacitarlos en la búsqueda de trabajo, y tenemos una bolsa de trabajo en donde la ponemos a disposición de estos jóvenes para que al final puedan tener una vida normal, productiva, como cualquiera de nosotros. Ahora, estamos hablando de los niños que son becados, de los niños que reciben este apoyo para la salud emocional y mental, de los niños que están siendo apoyados con el coaching, con la capacitación, para la obtención de trabajo, etcétera, que son todos estos niños de las distintas instituciones, 84 instituciones dedicadas a niños. Exactamente. Niños jóvenes, y estamos trabajando con instituciones que atienden, no solo a niños que están o han estado en la calle, sino sobre todo en el tema de población que está en riesgo de estar en calle. Estamos invirtiendo en el tema de prevención, creemos que hay que trabajar con las familias, con las comunidades y con los propios chicos, de manera que no salgan a calle. ¿De qué manera van a estar con las familias? Pues estamos trabajando desde centros comunitarios, en donde se trabaja con las madres principalmente, que en muchos de los casos son el sustento de la familia, entonces desde que entiendan la importancia de un ambiente seguro, un ambiente sano, de buena comunicación en casa, que no haya violencia intrafamiliar, hasta fortalecer las propias habilidades y fortalezas, no solo de ellas, sino de los propios jóvenes, estamos capacitándolos también. Entonces la idea es ir generando espacios seguros y sanos, de manera que los chicos puedan desarrollarse bien y no tener que salir a calle. Sí. ¿Y este modelo lo tienen ya totalmente registrado, como para que más instituciones en otros estados del país puedan aplicarlo? ¿Cómo manera de estrategia preventiva? Exactamente, bueno, cualquier organización que quiera ser una institución amiga de Quiera, puede visitar nuestra página web que es Quiera.org, y ahí hay una liga con un formato que hay que bajar, pero cualquier organización que trabaje con esta población, obviamente eso es lo importante, que atiendan a niños y jóvenes, o que están en calle, o en riesgo de calle, y que tengan programas específicos de prevención para esta población, que sean donatarias autorizadas, que estén legalmente constituidas, pueden ser amigas de Quiera. Entonces, tienen que bajar este formato de nuestra página web, enviarlo por correo electrónico con sus documentos legales, nosotros hacemos todo un análisis, digamos, de lo que recibimos en papel, si avanza la segunda etapa de evaluación, se hace una visita de acercamiento, y después tomamos la decisión. ¿Y por qué una visita? ¿Y por qué hablamos de instituciones amigas de Quiera? Porque nosotros somos un aliado, por eso decimos, sumamos esfuerzos. No solo les estamos dando recursos financieros a través de nuestras convocatorias de proyectos, o a través de las vetas. Esa parte no, la has mencionado, ¿sí? O las convocatorias a proyectos. No, bueno, tenemos, por eso es importante ser amiga de Quiera, y por eso son amigas, porque vamos formando un lazo, una relación, que la idea es que sea a largo plazo, y que vayamos creciendo juntos. Entonces, cualquier organización que es una institución amiga de Quiera, tiene acceso a nuestras convocatorias anuales de proyectos, que son proyectos anuales, o de proyectos de verano, o inclusive de las becas. ¿Pero cuánto dinero dan? ¿Están concursando tantas instituciones? Pues en función al... ¿Por cuánto dinero? Pues en función al proyecto que presente cada una de las organizaciones, es el monto que se les da. No financiamos más del 90% de cada proyecto, porque creemos en que hay que ser corresponsables, y que la organización tiene que tener fuentes de financiamiento adicionales, y pueden participar en la convocatoria de dos de nuestros programas. Entonces, puede haber una organización que tenga financiamiento para dos proyectos, que tenga becas, y además tenemos la capacitación. La capacitación es un eje transversal en nuestro trabajo. Entonces, damos diferentes capacitaciones, o a los terapeutas de las organizaciones, o a los educadores, o a los directores, de manera que vayan teniendo herramientas para hacer mejor su trabajo. Y tenemos también espacios de intercambio de experiencias. Creemos que sumando esfuerzos, y haciendo este intercambio de buenas prácticas, todos vamos a estar mejor, y al final el sector va a estar fortalecido. ¿Cada cuando se reúne? Dos veces al año, tenemos una reunión aquí en el DF, en donde invitamos a nuestras organizaciones, a las instituciones amigas, y digo invitamos porque además, por supuesto, cubrimos los gastos, y normalmente es uno o dos días completos, dependiendo de la reunión, en donde se aprovecha para dar alguna plática de un tema de interés, que nos da algún experto en el tema, y después espacios de intercambio y de compartir experiencias entre ellos. Madre santa, fíjate que interesante. Tenemos Reduca, las IAPs dedicadas a la educación y el desarrollo comunitario en México. Muchas de ellas están contigo, seguramente. Tenemos la Red por los Derechos de la Infancia, la Red por los Derechos de Todos para Todos, luego la Variety Club, que acabo de entrevistar, que también es un paraguas para muchas organizaciones a nivel nacional dedicadas a niños. Entonces, la agenda de los directores de cada una de estas instituciones se le va el año en todas las actividades de los paraguas que las protegen, que las avalan, que las respaldan, que les ayudan, como la tuya, por ejemplo. Sí, por eso, y tenemos dos reuniones al año, pues depende de la perspectiva que lo veas, puede ser mucho o poco. Nosotros creemos que reunirse una vez al semestre, digamos dos veces al año, es suficiente como para compartir experiencias, pero tampoco saturarlos, que todos tenemos que trabajar, eso lo sabemos. Por eso es que además, como te mencionaba, las capacitaciones se van haciendo dependiendo de lo que se trate, o para los psicólogos, o para los educadores, o también tenemos algunas de competencias directivas para los propios directores, pero vamos, digamos, como equilibrando las actividades para que tengan tiempo. ¿Y es solo en el DF o a nivel nacional? No, a nivel nacional estamos en 17 estados de la República. Y ahí es donde están las 84 instituciones a las que por lo pronto están ayudando, pero con la apertura a que se inscriban más. Por supuesto, por supuesto. A través del sistema electrónico. Ahora, vamos a volver al tema de los concursos para obtener recursos. Después de un corte, ¿nos especificas cuál es el proceso? Claro que sí. Gracias. ¡Gracias! 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 Continuamos en Anunciación TV y platicamos sobre la labor de Fundación Quiera que es una labor de bancos, ¿no? Son los bancos que se hacen amigos, forman una asociación civil y se dedican a ayudar a niños que han sido víctimas del abandono social. Esto nos enseñó a decir Casa Alianza. Se dice niños víctimas de abandono social que son los que están en situación de riesgo constantemente en las calles, ya sea porque pasan largas horas allá, muy buena parte del día en la calle, sin estudiar, sin trabajar, víctimas de violencia, de abuso, etcétera, de explotación o porque de plano duermen en la calle, ¿no? Entonces, Quiera solo ayuda a instituciones que están atendiendo a esta población. Exactamente. Se trata de prevenir y se trata de curar, de sanar, de liberar y de garantizar que tengan una vida mejor cuando sean adultos. Sí, exactamente. Todo el proceso completo a través de 84 instituciones pero están abiertos a que se inscriban. Por supuesto, nosotros siempre estamos abiertos. Lo más atractivo de toda la oferta que ustedes han mencionado es esta posibilidad de recibir recursos para proyectos específicos, digamos, para algunas instituciones que no se han inscrito. ¿Cuál sería el procedimiento una vez que son inscritos? Bueno, una vez que son inscritos, para mí lo atractivo, por supuesto, son los recursos financieros que damos una vez al año. O sea, tenemos una convocatoria anual que sale en nuestra página web en el mes de agosto y la idea es hacemos la evaluación de manera que cuando cierre el año las instituciones amigas de Quiera ya sepan que tienen el proyecto aprobado y entonces puedan hacer su planeación del siguiente año contando con esos recursos. Pero no es solo, digo, por supuesto el dinero es muy importante pero como te mencionaba, el tener acceso a diferentes capacitaciones que vayan fortaleciendo y apoyando a la organización es parte del apoyo que en Fundación Quiera damos las reuniones interinstitucionales tenemos convivencia con nuestros becarios en fin, la idea es como te decía estamos siendo aliados son nuestros amigos y vamos trabajando juntos de la mano de manera que al final la población que atendemos sea beneficiada de mejor manera. ¿Qué tipo de proyectos son los que ustedes esperan que concurse? Bueno, pues depende o sea, qué área estén aplicando pero en el caso particular por ejemplo de fortalecimiento institucional en este año estamos financiando proyectos con un plan anual de mejoras se les ha hecho se les invitó a las organizaciones a ser calificadas por filantrofilia y en función a las áreas de oportunidad que tienen nos están presentando proyectos específicos que nosotros les financiamos entonces puede haber desde formar el área de comunicación fortalecer el área de procuración de fondos hasta un tema de planeación estratégica a largo plazo sistematizar o publicar el modelo de atención a la población a la que están atendiendo por ejemplo en el caso de educación estamos financiando en muchos de los casos a un educador que él está con estos chicos en las tardes bueno en las mañanas dependiendo del tiempo apoyándoles en las tareas viendo cuáles son las áreas que tienen que estudiar un poquito más para reducir el rezago escolar tenemos también proyectos en el caso de salud mental para la creación del área de salud mental por ejemplo entonces ahí no solo les financiamos con los recursos sino les damos un taller para explicar digamos para aprender cómo es la sistematización de un área de salud mental y financiamos al terapeuta que atiende a la población entonces la idea es dentro de nuestras cuatro líneas estratégicas las organizaciones presentan los proyectos y obtienen los recursos pero lo rico es esto somos aliados estamos sumando esfuerzos y así transformamos la vida de estos miles de niños y jóvenes ¿cuántas instituciones pueden ganar el recurso cada año? pues no tenemos un límite este año bueno hay un límite financiero pero por ejemplo el año pasado apoyamos a 42 proyectos dentro de nuestras cuatro áreas estratégicas o sea hasta donde alcance y en 2014 estamos apoyando 81 proyectos entonces bueno depende de la demanda de proyectos que tengamos pero en principio el porcentaje de éxito de los proyectos que nos presentan las instituciones Amigas de Quiera es muy alto que bien ¿qué monto es del que estamos hablando cada año? pues como te mencionaba es que depende porque hay organizaciones que pueden presentar dos proyectos y estamos hablando en este caso de proyectos de un monto de 250 mil pesos por proyecto entonces si una organización que ha recibido el apoyo de dos proyectos en diferentes áreas por lo pronto estaría recibiendo 500 mil pesos muy bien excelente ahora vamos a hablar un poco de ti Carmela por favor me llama mucho la atención toda tu elocuencia y el conocimiento de causa ya te conoces que era como si llevaras ahí 10 20 años que maravilla hace 6 meses dejaste apenas la fundación José Ayaguno de la Sierra Tarahumara exactamente y pues te vemos muy exitosa ahora sirviendo a México a través de Quiera ¿cómo lograste esa despedida? porque deberías estar todavía en proceso de duelo de dejar la Sierra Tarahumara y ahora también bien introyectado que quiera en tu corazón mire si quieres empiezo por Quiera la verdad que estoy muy contenta muy motivada trabajar y todos los días para transformar la vida de estos niños y jóvenes en situación de abandono social nos motiva y a mí en particular ¿por qué? porque es una población como olvidada o invisible entonces inclusive por eso y quiero decirlo públicamente la verdad es que un reconocimiento para la Asociación de Bancos de México no solo porque es el único gremio que tiene una fundación propia es una fundación que lleva 20 años trabajando y además está trabajando en pro de esta población que como dice el nombre está en abandono social yo además de manera personal hace me quisiera decir que hace poco pero hace muchísimos años cuando estaba en la universidad fui voluntaria en una organización trabajando con niños en calle esta organización ahora inclusive bueno desde hace 20 años es institución amiga de Quiera ¿cómo se llama? es fundación por niños de la calle entonces para mí es una causa que digamos que me ha interesado desde hace muchísimos años el duelo de Tarahumara bueno sí por supuesto ha sido un duelo pero como te mencionaba ¿cuánto tiempo trabajaste en Tarahumara? un par de años dos años sí y yo soy Tarahumara de corazón sigo en contacto con ellos es una causa en la que creo mucho están haciendo ¿no eres menonita? no tienes tipo parecería ¿verdad? pero no yo soy rara murí de corazón están haciendo un trabajo extraordinario por el desarrollo comunitario de la Sierra Tarahumara y por supuesto que mi vínculo emocional y personal con la organización no ha terminado nada más que en este momento y para un largo tiempo estoy trabajando en favor de esta población en abandono social de nuestro país para que ya no exista más el abandono social exactamente ojalá que pronto se haga cultura ¿verdad? y que volvamos a restaurar a reestructurar a la familia porque ahí es donde empieza el problema exactamente ¿qué te denuncian los líderes de estas ochenta y tantas organizaciones altruistas respecto del núcleo familiar? bueno pues estamos todos trabajando en el tema de la prevención estos chicos o jóvenes que salen a calle están tomando una decisión muy compleja para ellos pero empujados por situaciones que están viviendo y que en muchos de los casos están sucediendo porque la familia ni siquiera sabe cómo manejarlo o cómo hacerlo diferente o sea no es que premeditadamente ninguna familia quiere hacerle daño a su hijo ¿no? sino que son familias que están en una situación compleja en donde pueden estar en una situación de pobreza con falta de oportunidades la comunicación familiar no es la mejor pero así han vivido y es la manera en la que saben hacerlo por eso es que trabajando con las familias queremos generar estos cambios de manera que que los chicos no salgan a calle ¿no? ¿y cómo van a llegar a las familias? Pues las organizaciones que tienen centros comunitarios o centros de día trabajan con ellas en general los centros comunitarios están en la comunidad o muy cercano y tienen diferentes actividades a lo largo del día tanto para los niños y jóvenes como para los padres de familia entonces hay desde talleres terapias psicológicas en fin hay diferentes actividades entonces la idea es trabajando en la comunidad bueno no solo tienes acceso a la comunidad y ellos a ti sino que se pueden ir generando cambios que además se van replicando entre las mismas familias que eso es lo importante ¿y luego sus proyectos se pueden extender hacia las otras organizaciones altruistas para que si no tenían una actividad preventiva eficaz ya la tengan? Pues sí nosotros estamos siempre en pro del compartir las buenas prácticas y las experiencias ¿no? y las organizaciones que están trabajando en la prevención por supuesto que lo pueden tomar también hay que atender a quienes están ya ¿no? en esta situación hay que atender por supuesto primero prevenir pero quienes ya están en abandono social pues hay que atenderlos de manera que vayas fortaleciendo sus habilidades generando la autoestima que necesitan o sea nosotros y las organizaciones somos como un empujón para que estos jóvenes al final terminen desarrollando el potencial que ya tienen excelente bueno vamos a un corte y de regreso nos platicas como ves desde quiera la sociedad civil mexicana en general claro que sí volvemos volvemos y de regreso y de regreso Gracias por ver el video. 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 Ya te la dije antes del corte, pero sí es importante. Si tú dices de manera muy compasiva que todos los niños víctimas de abandono social, sus familias no son malas, sus familias simplemente están desinformadas, no tienen educación, no tienen herramientas espirituales, intelectuales, afectivas, emocionales, sociales para sacar adelante a sus hijos, no saben cómo hacer. Y al final sus hijos son abandonados. Y tú las miras con compasión, ¿no? Por supuesto. Vamos a decir que no es que tengan mala fe, ¿no? No, nadie. No saben qué hacer con México, les faltan apoyos. ¿Qué es lo que pasa que no logramos de una vez por todas o que estamos postergando de una vez la restauración de México? Bueno, para mí hay, te diría dos o tres temas importantes. En el caso particular, hablando de las organizaciones de la sociedad civil, no solo de, digamos, que trabajan con la población que nosotros atendemos, sino en general, es, tenemos que pensar en cada una de nosotras organizaciones casi como si fuéramos una empresa, en el sentido de tenemos que estar orientados a resultados, hacer un uso eficiente de los recursos, ponernos planes, ¿no? Entonces, a eso me refiero como en una empresa en que estamos trabajando con un tema que, por supuesto, te toque el corazón y que quieres resolver, pero eso no quiere decir que las decisiones las tomes con el corazón, sino tienen que ser decisiones como estratégicas y haciendo un uso más eficiente de los recursos, por un lado. Por otro lado, creo que tendríamos en todos los sectores que trabajamos en esto, aprender a compartir un poco más. No necesariamente todos estamos compartiendo nuestras mejores experiencias y tenemos que entender que no estamos compitiendo, sino que estamos trabajando juntos para construir un mejor país y que si tú has encontrado una metodología que funciona, pues si yo la comparto, al final estoy aprendiendo y vamos a hacer que más población sea beneficiada, ¿no? Para mí ese sería el segundo. Y el segundo. Y el tercero es también, es importante no dejar la carga solo en las organizaciones de la sociedad civil, digamos, legalmente constituidas. Las no lucrativas. Exactamente. Creo que toda la población debería de participar y todos somos, digamos, corresponsables y partícipes de la situación que tiene nuestro país y todos desde nuestra trinchera podemos apoyar. Y podemos apoyar, digamos, o dando un donativo económico pequeño o grande, no importa, todo el dinero es importante, pero mirando a la población. Por ejemplo, yo te digo, en el caso de niños en abandono social, es una población invisible. Entonces, es, míralo, reconocelo como un individuo que tiene derechos, que es un individuo digno, que simplemente tuvo malas oportunidades en la vida, pero que quiere mejorar. Puedes compartir tiempo, puedes compartir tu experiencia. Entonces, yo creo que si todos los individuos participáramos, obviamente en canales formales, ¿no? Eso sí es importante, en canales formales, bien ordenados, legalmente constituidos, nuestro país sería un poco mejor. Sí. Y dime, si todo el dinero que maneja la sociedad civil organizada, que trabaja sin fines de lucro en favor de grupos vulnerables, lo que hiciera es una gran polla, ¿no? Así juntar todo ese dinero para generar empleo, para generar oportunidades de productividad en el campo, digamos. Ya, ya, olvídate un ratito de la ciudad y pensemos, vamos a generar productividad en el campo mexicano y la causa común de todos, todos, todos va a ser eso. Si hay dinero que sea para invertir en generar empleo. Y entonces ya no hubiera abandono social de los niños porque el papá y la mamá tendrían trabajo, sus ingresos para mantener a sus hijos, su estabilidad emocional, su paz, su quietud, su disposición para atender a los hijos. ¿Qué te parece? O sea, creo que, digamos, no apostaría el 100% de todos los recursos únicamente al ámbito rural, digamos, a la productividad. Por supuesto, eso es importante. Pero la población urbana, no toda la población urbana que está en pobreza extrema es por migración. Hay, digamos, comunidades, familias que son urbanas y que históricamente han estado en condiciones de marginalidad. Pero creo que si se armaran dos o tres bolsas diferentes para atender como de manera puntual a nivel nacional a tres, cuatro asuntos, ¿no? La educación, salud, la productividad y la construcción de espacios seguros, seguramente sería una manera eficiente de atenderlo. Qué bien. Construcción de espacios seguros, ¿a qué te refieres? Bueno, nosotros estamos trabajando justamente desde la perspectiva de prevención en estos espacios seguros, que es espacios en donde hay una comunicación transparente, no hay violencia, nos respetamos unos a otros, entendemos las diferencias, ¿no? No todos somos iguales, pero nos respetamos. Estos espacios seguros son espacios en donde no se genera abandono social. Qué bonito. Y entonces, así como hay espacio libre de tabaco, espacio libre de alcohol, espacio seguro, ¿no? Exactamente. Espacio seguro y poner un gran letrero en todas las escuelas donde no hay bullying, no hay maltrato, no hay ofensa, ¿no? O en las colonias, en los barrios, un arco de bienvenido. El otro día fui a una colonia hermosa que me encantó, dice, bienvenido al pueblo de los Reyes Magos. Así se llama la colonia de los Reyes Magos, ¿no? Exacto, imagínate que cada colonia tiene un cartel, un espacio seguro. Exactamente, exactamente. Qué lindo. Ese sería una gran, gran, gran idea, aparte de generar empleo. Bueno, nosotros ya estamos trabajando en eso. ¿Cómo lo hacen? No en poner el arco, evidentemente, pero sí en ir construyendo espacios seguros, lo sabemos a través de las organizaciones con las que trabajamos. En los centros de desarrollo. En los centros comunitarios, exactamente. Y ponen su placa que diga espacio seguro. No, no estamos trabajando en eso, lo podríamos hacer, pero sí estamos trabajando en la construcción de estos espacios comunitarios seguros, porque previenen el abandono social, por supuesto. Claro, importantísimo, súper necesario. Y luego también saber que no solo de pan vive el hombre, porque mucho del abandono social es por estar pescando y persiguiendo las monedas que se le caen a otros de la bolsa, ¿no? Exactamente. Hay mucha sed de dinero en lugar de sed de familia. Bueno, nosotros por eso hablamos de nuestro modelo de atención integral, porque los chicos en situación de calle vienen de una problemática que es multifactorial, ¿no? Entonces creemos que si no le das una atención integral y desde diferentes perspectivas no lo vas a resolver. Por eso nosotros a lo largo de estos 20 años hemos, digamos, aprendido y desarrollado nuestro modelo de atención, de manera que estemos dando esta atención integral a este problema multifactorial. Total, excelente. Ahora, yo he pensado que si tomamos como ejemplo el sacar adelante un grupo extremadamente vulnerable, y si lo consigues, no hay pretexto para no sacar adelante todos los demás problemas o retos de la nación mexicana. ¿Cuál sería el grupo extremadamente vulnerable y marginado en situación de desventaja? De todos los que tú has conocido y tratado directamente, por lo pronto yo a la vista, siguiendo tu trayectoria, veo tarahumaras, indígenas en general, digamos, y niños en situación de vulnerabilidad extrema. ¿Cuál sería algún otro grupo que dices? Es que si lográramos todos incluir socialmente, académicamente, laboralmente a tal grupo, México ya no tiene pretexto para decir que no sabe cómo resolver las cosas. Pues si tuviera que escoger solo uno, yo creo que es la población indígena en general. Todos, digamos, tenemos algún grado de alguna parte de nuestra familia indígena, y la población indígena históricamente ha tenido menores condiciones de desarrollo y mayor abandono, que a su vez van llevando a montones de otros problemas sociales, algunos de los cuales son como el que nosotros trabajamos, como chicos en abandono social. Muchas de las poblaciones en pobreza extrema urbanas pueden haber tenido un origen rural indígena, no necesariamente inmediato, pero sí generaciones atrás. Entonces, si tuviera que escoger, digamos, creo que hay muchas causas por las cuales trabajar en nuestro país, pero si tuviera que escoger una, creo que sería esa. Ya ves, coincidimos cuando te dije así, como en sentido figurado, si todo el dinero lo aplicáramos al campo mexicano, donde están los indígenas sobre todo, en las zonas rurales, pues México sería otro, un país feliz. Ojalá que vayamos introyectando esta idea, esta propuesta, esta ilusión, fantasía, utopía, como quieran llamarle, pero que sí, si vamos dando pasos hacia que sea realidad en México, y invirtiendo en el campo con respeto a la dignidad de la persona, lograríamos un México feliz. Te agradezco mucho, Carmela, por haber estado acá y te felicito. Al contrario, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir lo que Fundación Quiera ha hecho estos últimos 20 años. Y los invito a visitar nuestra página web, Twitter y Facebook. Sé que estuvo saliendo la información, entonces ahí pueden estar informados de lo que estamos haciendo para transformar la vida de estos miles de niños y jóvenes. Así es, el programa está transmitiéndose en vivo en este momento, pero a partir del instante en que salimos del aire, se sube al canal de YouTube, a la página también de anunciación.com.mx, y nuestro canal de YouTube es Videos, Anunciación, todo junto, espacio FPA, de Fundación para la Promoción del Altruismo, son las siglas, FPA, Videos, Anunciación, espacio FPA en YouTube, y ahí está el programa de Quiera, para que lo hagamos circular por todo el país y en otros países. Exacto, nosotros vamos a hacer circular en nuestras redes sociales, los invitamos a verlo. Muchas gracias. Gracias. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones, aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México, Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, arroba, somos guión bajo, guión bajo, hermanos. Fundación para la Promoción del Altruismo,